DRAGON BALL SHINOVERS 2 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 Super Saiyan 3 Ostias, es que el Super Saiyan 3 de Bardock Bueno, se parece bastante a Goku Bueno, es el padre, ¿no? Pero está bastante bien Tanto armadura como todo Está bastante bien para que lo veáis Freezer también está muy bien hecho Lo que pasa que no... No nos hace apenas nada, ¿no? Este Freezer Pero bueno, me ha gustado Bardock Me está gustando, ¿eh? Bueno, que me pegue Freezer los golpes, no Vale Ostias, se lo ha esquivado Vale, ¿qué habilidades tenemos? Lanza tiránica Jabalina Vamos a intentar probar la jabalina Vale Spiritus Saiyan y super explosión de aquí Uf Esto... Vale Pensé que lo iba a reventar, pero no Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser Intentar recargar Intentar recargar la energía Bueno, si me deja Freezer Queda un minuto 23, ¿eh? Uf, tiene habilidades buenas Freezer, ¿eh? Vale, da igual, me da igual Yo quiero recuperar el ki Me vuelve a dar igual Vale, tenemos la super explosión que lo hemos hecho Y el Spiritus Saiyan Que acabar con el Spiritus Saiyan sería realmente genial ¿Me está spameando? Me lo parece a mí Te di Es que de hecho no... Vale, he reventado Uf Vale, vale Pues este Bardock con la armadura dorada cuando se transforma Me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha impresionado, me ha impresionado Ha sido una buena impresión de Bardock Ostras, pensaba que Freezer me iba a ganar Haciendo lo de la... Lo de la bolita Pero no, no, no No me ha ganado Bien, vamos a volver a seleccionar personaje Vamos a reintentar Y en esta ocasión Vamos a probar a Freezer, ¿vale? Freezer tiene dos formas Signo del emperador Vale Tiene dos formas, ¿eh? Obviamente lo vamos a enfrentar... A Bardock Obviamente Pero al de Dragon Ball Super Vale A este ¿Y dónde podemos luchar? Pues también en el planeta... Vegetta En las afueras del planeta Vegetta Quiero decir que en diciembre se estrenará la película de Dragon Ball Super Y estoy muy, muy, muy contento De formar parte, pues, de estos grandes mods De los modders Que hacen unos mods realmente increíbles Ostias A ver A ver, ¿eh? Vamos a calmarnos, Bardock Vamos a calmarnos, Bardock Vamos a calmarnos, ¿eh, Bardock? Vamos a calmarnos Ostias, ha sido buena, ¿eh? Me ha hecho ahí la 13-14 Ostias, lo que me ha quitado de vida Dios, es que es revillenta este tío Vale, Supernova Te pillé Onda de choque Hostia, ¿qué ha sido eso? Fuera Uf, combate bastante, bastante, bastante intenso, ¿eh? Bastante intenso, pero que creo que me gana Vale, no tomo resistencia en ninguno de los dos Vamos ¡No! Lo sabía Muy mal la Supernova Ya me revienta Ya me revienta El poder de Bardock es increíble, ¿eh? Toma Uf Me tomo una cápsula Vale Supernova Signo del Emperador ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Bueno, con Rayo de la Muerte Creo que podemos ir, ¿eh? Uf Bastante fuerte el Bardock, ¿eh? Bastante intenso, bastante fuerte Vale Uf Quiero que me deje recargar la resistencia Quiero que me deje recargar la resistencia Toma Uf, lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya Dios Me ha pegado ahí un golpe Vale, se ha rayado Uf, se había rayado Hoy ha pasado algo muy raro, ¿eh? Vale, vale Que vaya gastando el Ki Que vaya gastando el Ki Creo que lo hemos ganado, ¿eh? Él lo sabe Él lo sabe que lo hemos ganado Un golpe de gracia Uf Qué golpe de gracia Más bueno Pues bueno, chicos Tenéis esas versiones Tanto de Freezer Como estáis viendo Como de Bardock A mí me han gustado bastante Vamos a volver a revisar Las versiones Tanto de Bardock Como de Freezer Muy bien hechas Realmente Muy, muy, muy bien hechas Sacadas de la película De Dragon Ball Super Este Freezer se ve un poco raro, ¿no? Sin armadura Parece ser que la película No la tiene Y este Bardock La verdad es que es brutal Han intentado hacer el efecto De la armadura A los laterales Lo cual queda Bastante, bastante bien Texturas sacadas del Bardock Ya existente En Dragon Ball Y luego tenemos La versión Ultra Instinto Que me gustaría Que la viésemos en un vídeo Si queréis Y si le dais like A este vídeo Y tenemos la versión Super Saiyan 4 Que también realmente Debe de ser increíble, ¿no? Para este Bardock Esto ya es un fan Una creación de fans Que está sacado De una creación de fans Pero bueno Que podría estar Bastante bien Recordamos que El último combate De mods que hicimos Lo hicieron Kim Piccolo Y el señor Kid Goku, ¿vale? Y que bueno chicos Vamos a seguir sacando mods Vamos a seguir sacando Cositas de estas En Dragon Ball Xenoverse 2 Porque creo que os gustan Creo que puede ser Bastante, bastante productivo Y antes de empezar Bueno, antes de terminar Con el vídeo ¿Qué os parece Si abrimos Unas cápsulas En el modo Oro de Coliseo A ver qué es lo que nos sale Recordad Que aún queda por salir El DLC 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 Y deberían de anunciar Ya un juego Porque estoy que me subo Por las paredes Me gustaría ver Ya un futuro juego De Dragon Ball Xenoverse 2 Por aquí Por la zona Básicamente, ¿no? Vamos a abrir Un par de sobres A ver qué es lo que nos toca Y bueno Combate realmente increíble En el día de hoy Que me ha gustado bastante Y que espero Y que espero Que hayáis Disfrutado Vamos a darle A la máquina UR Que se ve que tenga un UR Ojalá Podría salir Goku Ultra Instinto Para mejorar Lo que es el gameplay Uy Gohan Super Saiyan 2 Bueno, no está mal No está mal No lo tenemos Vamos a tirar una cápsula De Port 5 A ver qué es lo que nos sale Vamos tras la búsqueda De Goku Ultra Instinto Que sería realmente genial Si nos saliese Bardock Como temática del vídeo De hoy no está mal Si nos sale un Freezer Ya sería la leche Android 17 Que tampoco, tampoco Está nada mal Gohan Gohan Adulto Que no lo teníamos Aquí en PC Vale, genial Ginyu No es Freezer Pero se le acerca bastante Y... Gohan Del futuro Super Saiyan Bueno, pues fichas Que no están tan mal Fichas que Pues bueno Pues se podrían mejorar Sinceramente Pero bueno No pasa nada Chicos Ya sabéis que podéis comprar Este juego a través de Instant Gaming Con los links De la descripción Que podéis ahorraros Un montón Y colaborar con el canal Comprando no solo este juego Sino cualquier otro Simplemente entráis en los links Que hay en la descripción Y podéis comprar Cualquier juego Y que recomiendo La compra para PC Porque se pueden instalar mods Como habéis visto en el vídeo de hoy Y porque podéis hacer Gran variedad De cositas Muchísimas gracias Por estar aquí Por verme en este vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchísimas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! 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 Débرا! ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete al canal!